y agradezco que tome la llamada al recién reelecto eh dirigente estatal del partido revolucionario institucional Jonathan Márquez para que nos amplíe y nos dé cuenta del trabajo que están realizando al interior del tricolor. Jonathan, ¿Cómo estás? Buen día. Bien, estimado Raúl, saludos a ti y a todo el auditorio. Eh, fíjate que el día de ayer en una iniciativa que surgió a través de nuestra representación a nivel nacional con el presidente Alejandro Moreno Cárdenas y nuestro coordinador de los diputados federales Rubén Moreira Valdés en todo el país hemos puesto a la disposición de la ciudadanía un amparo, un instrumento jurídico para que ellos puedan acceder a las vacunas para sus hijos menores de edad. Hay que recordar que únicamente se pueden eh vacunar hoy contra el covid diecinueve aquellos menores de edad que tengan alguna afección eh muy específica, pero lamentablemente ha crecido durante los últimos meses eh eh el contagio entre menores de edad hoy con el regreso parcial a clases en algunos casos, lamentablemente se han perdido también la vida de niños eh de menores de edad y es por eso que eh hemos de recordar cómo eh la respuesta del gobierno federal a este tema, la respuesta fue que al vacunar a un niño estábamos quitándole a un menor de edad eh perdón a un a una a una persona adulta la oportunidad de vacunarse cuando ellos deberían de tener la capacidad suficiente para vacunar eh de manera universal, esto se resolvería si que fuera la vacuna de manera universal, pero hemos visto de parte del gobierno federal una cerrazón, entonces por eso eh hemos puesto a la disposición de la ciudadanía este amparo que pueden descargar de nuestras redes sociales, que en el el PRI Morelos, en la página de Twitter, en la página de Facebook, en Instagram, ahí hay un link para que ellos puedan descargar eh un machote del 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 amparo, únicamente tienen que llenar un par de datos muy sencillos eh personales y eh si es que necesitarían alguna ayuda particular jurídica, nosotros estamos en en Cuernavaca, en avenida en avenida Yucatán y Amacuzac, número doscientos cuatro, aquí en Patio de la Estación, todo mundo conoce las instalaciones del PRI, también ahí estará el personal jurídico del partido, esperando a aquellos ciudadanos que deseen que los apoyemos con este amparo. Jonathan, esta va a haber algún horario y hasta cuándo va a estar eh a esta apertura para que la ciudadanía acuda a tramitar su amparo para sus pequeños hijos y sean vacunados en contra de COVID diecinueve. Mira, es una campaña que hemos establecido eh de manera permanente hasta que haya algún cambio de política de parte del gobierno federal. Eh nosotros trabajamos en un horario de nueve a siete de la noche aproximadamente con con la hora de la comida, pero ahí habrá alguien siempre de guardia atendiendo a aquellos ciudadanos que deseen eh llegar a nuestras instalaciones. Eh vamos a estar muy al pendiente con este acompañamiento para que todos aquellos eh padres de familia que deseen vacunar a sus hijas y a sus hijos puedan tener un instrumento jurídico para poder salvaguardar la salud de todos de todos ellos. Brevemente y por último, Jonathan, ya en esta encomienda de segunda etapa ya como dirigente estatal del tricolor, ¿Cuáles son los principales retos? Muy brevemente que nos puedas enumerar. Bueno, nos centraemos un rezago importantísimo después de muchos años de de abandono en la dirigencia del partido, nos dimos cuenta en esta elección pasada que nuestra estructura seccional tenía mucho tiempo, que no no la visitábamos, que no estaba trabajando, que muchos ya estaban en otras opciones políticas, entonces hoy tenemos que ir a renovar todas nuestras estructuras de base, todos nuestros comités municipales, todos nuestros consejos políticos, pero lo principal que vamos a hacer, eso es desde el interior, Raúl, es este tipo de cosas, es estar al lado de la ciudadanía, encabezando causas, dándole y acercándole a toda la ciudadanía opciones para que puedan tener una mejor calidad de vida a través de nuestros representantes populares, a través del Congreso del Estado, de nuestros presidentes municipales electos, nuestros regidores, ese será el trabajo que haremos también muy cercanos de la gente, en espera de poder convertirnos en una opción seria, una opción comprometida, de cara a los comicios del próximo 2024. Gracias y agradezco a Jonathan Márquez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Muchas gracias Raúl, saludos.